Niño Chocolín, hola niño Chocolín, niñote Chocolín, soy un niñote, el Chocolín, y soy intenso, sí, 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 soy muy intenso, sí, 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 ¿cómo estás Chocolín? Buenos días Chocolín, hoy, hoy es el día, hoy es el día Chocolín, hoy es el día cuando podemos ya liberar al buen Chocolín, pero fíjense que ayer les estaba... Qué traviesos, le arrancaron un pedazo a la alfombra, miren, ayer les estaba, les estaba observando su herida, y vamos a mostrar, le estaba mostrando, estaba viendo su herida, y yo sé que no la van a poder ver porque no se deja de mover, pero él tenía una cascarita, calmado, calmado, tenía una cascarita ayer, todavía cascarita, y yo con mis manos se la retiré de la cascarita, para ver si la cascarita sangraba y todo eso, la cascarita no sangró, pero creo que no ha cerrado bien amigos, creo que todavía le falta ahí un puntito de cerrar, y donde, perdón, donde le quité la cascarita, porque es lo que él va a hacer cuando le quite el cono, quitarse la cascarita de la herida, pues se puso un poquito rosa, pero me preocupa que se pueda abrir, me preocupa que si le quito el cono se pueda abrir, y estaba pensando en ponerle una faja, espérame ya, tranquilo, tranquilo, estaba pensando en ponerle una faja, pero, el problema de la faja es que se la puedo poner, se la puedo poner, pero cuando él se, se encorve, para, para, para quererse chupar, la faja también se va a encorvar, así que yo creo que si se va a alcanzar a chupar, no sé, no sé, ahorita lo voy a observar, ahorita que se calme lo voy a volver a observar, a ver si ya se lo quito el día de hoy, o no, o al rato se lo quito, pero, cuando esté yo observándolo, verdad, para que no se vayan a, para que no se vaya a lastimar, y, hola Didi, tú porque ya no te quieres ir a tu casa, eh, es que aquí como bien sabroso, aquí como sabrosón, por eso, ay que bonito estás, gatito cariñoso, y de repente me altera mucho la manada la Didi, pero, pues aquí ya no se ha querido ir, y su mamá viene y le habla, y no le hace caso, oye, mi intenso niño, mi intenso Checolín, ay que grande estás, miren, fíjense amigos, ya, ya está ganando peso, ya, ya observo que, que está, está ganando peso, ahí va, ahí la lleva, también está creciendo, a ver Checolín, pero miren, ya no se le notan tanto las costillas, he subido la dosis de comida en estos últimos días, eh, aún come, comiendo más que linda, y creo que eso le ha estado sirviendo bien, de, se ha estado nutriendo un poquito más, verdad lengüita, 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 y bueno, nada más les quería platicar del Checolín, que tal vez, ahorita le voy a quitar el cono, ahorita voy a observar bien sus, sus cosillas para, para que, estar bien seguro de que está totalmente cicatrizado, y, ay, que travieso eres, te voy a morder, pobrecito porque está desesperado, pero ya, un día más, dos días más, tal vez hoy, ahorita se lo quito, no sé, ahorita me fijo, no sé qué opinan ustedes, hay que tener cuidado porque es demasiado intenso, intenso, intenso Checolín, intenso, intenso Mati, intenso, intenso Mati, muy bien Mati, un bailecillo, Checolín, necesito ser más calmado, Checolín, pobrecito mi niño, quiere mucha atención, sí Mati, que tengan buen día y bye.